¿Qué es la estación de Metro de Xiativa? Y el Belén de Metro Valencia en la de Colón, para la cual se ha desplazado un metro entre ambas estaciones, junto con el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. El mercadillo ofrece productos elaborados por personas integradas en los diferentes proyectos de la entidad caritativa, como bisutería, platos o cuadros del proyecto del aula de vídeo en el que trabajan inmigrantes, o los objetos confeccionados por mujeres en riesgo de exclusión social de los barrios valencianos de la Coma y de Nazaret. Los donativos que se recojan irán destinados a los diferentes proyectos y atención a personas necesitadas que caritas desarrollan la diócesis de Valencia. La inauguración ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien tras visitar el mercadillo, viajó en metro junto al arzobispo hasta la parada de Colón, donde fue bendecido el Belén de Metro Valencia. Más de 100 figuras forman el nacimiento de 8 metros de largo y 4 de ancho, cuyos personajes principales han sido realizados por el artesano José Luis Mayo. Vemos una de las calles del pueblo.